Música Consigue más bajas que tus opciones para ganar GANASTE LIDERATO 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 Enorgullezcase Spartan Enemigo, embrochetado Uno más, abatido 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 No queda mucha munición, Spartan No queda mucha munición, abatido Lo tengo en la mira No queda mucha munición, abatido No queda mucha munición, abatido No, abatido El enemigo, abatido Doble muerte Doble muerte No, abatido No, abatido No, abatido No, abatido No, abatido